Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video en mi canal. ¿Cómo estás? Yo me llamo Juan. Este es un episodio especial, ¿no? En donde vamos a estar hablando de un producto llamado el DJI Spark, el dron DJI Spark o DJI Spark, ¿no? Depende, hay personas que lo llaman DJI o hay otras que lo llaman DJI. Sin importar cómo lo llames, en este video vamos a hablar sobre ese dron en especial y sobre mi experiencia manejándolo, siendo usuario, siendo cliente de esta marca. Voy a dividir esto en tres partes, ¿no? Los pros, los contras y voy a agregar como unos otros, que, bueno, podrían ser pros o podrían ser contras, pero son ahí como otras cositas que opino yo al respecto, ¿no? Voy a empezar entonces por los pros, ¿no? Las cosas positivas que tiene este dron. Y para mí una cosa positiva es la caja en la que viene, digamos, el dron. Esta es la caja original. Es bastante pequeña, bastante fácil de llevar y adentro, pues, obviamente, está el amigo. Acá hay una batería y por acá, acá tengo un juego de hélices que, bueno, un juego de hélices. Es bastante pequeño, es bastante fácil de llevar. A esto, pues, le podemos añadir el control. Por lo que tú llevarías en tu maleta de viaje o en tu maleta normal esto, entonces es bastante fácil de llevar. La portabilidad. Esa es uno de los pros, me parece a mí, más importantes de este dron. Y con la portabilidad viene algo también bien interesante, que es algo que hago yo personalmente con este equipo. Entonces, teniendo un powerband puedo cargar el dron, pues, portátilmente. No necesito una toma de corriente o también incluso puede cargarse en los carros, en donde ponen los cigarros y esas cosas. Ahí también se puede cargar. Es un punto positivo bastante importante y se puede, pues, cargar por el mismo puerto que tienen muchos teléfonos celulares. Bien, esta es una de mis favoritas. El control también lo puedo cargar de la misma manera. La cámara para mí es un punto positivo sin compararlo, obviamente, con el Mavic Pro o con la serie de Phantom o en adelante. Pero la cámara es de muy buena calidad comparado a otros drones de otras marcas. Calidad de video de 1080p en 30 fotogramas por minuto. Tiene un sistema estabilizador dentro del dron que hace que las tomas se vean, pues, bastante suaves, ¿no? Algo que hace que, obviamente, todo se vea mucho más cinematográfico. Como una cámara digital de muy buenas prestaciones, obviamente, no solo es la cámara, sino también la aplicación que va en el celular que tiene, pues, varias prestaciones para la cámara. Puedes modificar varias cosas, ¿no? Como el ISO, como la obturación, el balance de blancos y cosas así por el estilo. Obviamente, dentro del modo automático es lo más normal de utilizar, pero también tiene un modo manual en el modo de video que puede servir muchísimo. Por lo menos para mí es a veces un poco complicado, ¿no? Manejar el modo manual de video cuando el drone está en el aire y cuando, ¿sabes qué? No tienes, pues, mucho tiempo para acomodar o, digamos, personalizar la configuración de la cámara. Es algo que, tal vez, vas adquiriendo con la experiencia, ¿no? Experiencia de vuelo. Hay varios modos que DJI incluye dentro de la aplicación. Modos de vuelo. La aplicación, entonces, tiene estos modos de vuelo bien interesantes. Uno de esos, por ejemplo, es el Arctic Trap, que es como que el drone te sigue mientras, pues, te va grabando. Tapfly, que cuando tocas una parte de la pantalla, el drone vuela hacia ese lugar. Tripod, que, digamos, el drone, pues, hace una función de tripod, de estable. Gesture Control, que, como muchos han visto, ¿no? Mueven el drone acá con la mano. Entonces, unos modos interesantes que, en lo personal, no he explorado. Yo siempre lo utilizo de manera manual, con el control. Pero, bueno, son funciones que, digamos, hace que el producto sea mucho más llamativo, ¿no? Tal vez. Por lo menos para mí, bueno, lo son, pero no lo utilizo. Otro punto positivo, la facilidad para introducirse en el mundo de los drones con este modelo. Hay muchos modelos que se han vuelto populares de la misma marca DJI, como lo es el Phantom o como lo es el Mavic Pro, sobre todo. Son drones de consumo. Muchas personas han comprado, pero tal vez este sea el mayor drone de consumo de DJI. ¿Cuáles son los contras para mí de este equipo en el tiempo que lo he utilizado? Que son aproximadamente unos cinco meses, ya casi seis meses. Primero, y para seguir hablando de la aplicación de DJI para smartphones. DJI desarrolla la aplicación para iOS y también para Android. Yo utilizo Android. Viendo varios videos de otros clientes y usuarios, voladores y operadores de drones que hablan sobre este modelo en especial, comentan que DJI siempre da muchísima prioridad para la aplicación en iOS y no tanto en Android. La aplicación para iOS funciona muchísimo mejor en los teléfonos Apple o en los iPhone que en los teléfonos Android. Cuando yo compré este teléfono, lo compré pensando en utilizarlo futuramente para un drone. Por lo que tuve consideraciones al momento de elegir la memoria RAM que tiene, los núcleos, la batería, la velocidad de procesamiento. Este teléfono en especial es un Moto C, me ha resultado un excelente teléfono. Para la aplicación me ha resultado bien. Es una aplicación interesante, pero a veces cuando lo estoy volando, la aplicación simplemente se cierra. Así es, estoy volando el drone muy relajadamente cuando de repente ¡pam! Adiós aplicación DJI en el teléfono. Lo bueno es que el drone sigue conectado al control remoto y no al teléfono. Entonces pierdo obviamente la visibilidad, pierdo el video, más no pierdo el control del drone. Es una situación bastante riesgosa. ¿Saben? Cuando pasa eso, pues hay riesgo alto de un choque. Entonces, pues pérdida total acá del amigo. Si eso llegase a pasar. La última actualización la habré hecho aproximadamente hace dos semanas y hasta el momento ha funcionado bien. O sea, no se ha caído, no se ha colgado. Entonces, tal vez es algo que la misma comunidad pues va retroalimentando a DJI, ¿no? Bueno, puede ser por ese lado. Es un contra por el momento porque me ha pasado y me ha asustado. Y dijo, perdí, se me cayó. Lo perdí, adiós. Otro punto negativo del drone DJI Spark es su batería y su modo de regreso o modo de vuelo, modo inteligente. Esta es la batería del drone DJI Spark. La batería puede durar alrededor 15 minutos de vuelo. Esos 15 minutos de vuelo, obviamente, están dentro del tiempo que lo prendes, dentro que empieza a despegar y dentro del tiempo, obviamente, que aterriza. Son 15 minutos que, obviamente, hacen considerar mucho este equipo. Es un vuelo bastante corto, sobre todo si quieres hacer un vuelo normalmente largo. DJI ha desarrollado un sistema para que los drones regresen automáticamente al punto de despegue cuando la batería está muy agotada. Sale volando el drone, ¿no? La despega. Hace sus vuelos, hace sus tomas acá, bien pro, pilotándola violentamente sobre el paisaje, sobre el atardecer, sobre los edificios, entre las personas. Entonces, cuando el drone está en 30% de batería, si así es el caso, entonces el drone activa el vuelo a casa automáticamente hasta el punto en que despega. Entonces, el vuelo va de regreso a casa, ¿no? Hasta el punto de despegue, obviamente, va consumiendo su batería a medida que va llegando al punto de despegue para volver a casa. Retour Home, ¿no? Porque está en inglés, ¿no? Y eso es otra cosa que ya vamos a hablar más adelante. El drone va llegando al punto de despegue, digamos, que pueden ir faltando, tal vez unos 10 segundos. Entonces, eso es un momento crítico, es un momento peligroso, es un momento en el que el drone tiene muy poca batería. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Una ráfaga de viento, alguna eventualidad que pueda estar pasando alrededor tuyo. Es un momento tenso. A mi parecer, el drone entra como en un momento también de crisis, ¿no? No sabe el qué hacer, también hay una función que automáticamente hace que suba 30 metros para regresar al punto, pero sin tener en cuenta que arriba haya algo, ¿no? Me ha pasado que a veces va volando, hace esa configuración, 30 metros para regresar a casa, resulta que arriba hay árbol, entonces se choca. Porque sí, tiene sensores de proximidad como algunos se habrán dado cuenta, acá tiene unos, acá tiene algunos, pero en los costados, acá atrás, ni en los costados, no tiene. Arriba tampoco tiene. Entonces, básicamente los sensores son acá abajo, y acá adelante, y ya. Puede chocarse en toda esta parte de acá, es muy fácil estrellarse. Para mí es un punto negativo, sobre todo cuando estás empezando en el mundo del drone, porque es algo complicado de controlar. Es algo difícil controlar un equipo que está volando, pierde el control, y te desesperas totalmente, ¿no? Es un momento de crisis. Voy a ir con mi último punto negativo sobre este drone, y en general sobre la marca DJI, y es, como les comentaba hace un rato, DJI no tiene una aplicación en español. ¿La aplicación es enteramente en inglés? O bueno, tiene otras opciones. Chino, supongo. O a muchas personas, y lo he visto en varios videos de internet, he leído en varios foros, es un gran punto negativo, porque muchas personas, digamos, son muy nulos en el tema en inglés, y es complicadísimo manejar un drone, cuando no entiendes lo que ves en la pantalla. Voy a ponerlo como un punto negativo, porque la comunidad ahí lo ha manifestado, y la comunidad también le ha pedido a DJI que en su aplicación incluya el idioma español, porque son muchísimas personas las que consumimos esa marca, manejamos drones, y nos gusta incluso la marca DJI. Entonces es bastante justo que DJI, teniendo muchísimos clientes en Latinoamérica, pues dé importancia al idioma español. Yo en lo personal no he tenido problemas, ahí con mi poqui inglés, ¿no? Con mi little English, he sabido sortear bien la situación. Hombre, tampoco es que, hijo de pucha, toca hacerse el curso de inglés, toca irse a vivir a Estados Unidos, para entender la aplicación. Que te tienes que meter a un curso 5 años, para saber inglés y entender la aplicación. No, tampoco. Y si son muy negados para el inglés, tranquilos, está el traductor de Google. Esos son entonces todos mis contras. Voy a ir entonces con la otra parte, que no son ni contras ni pros, son unos otros. Empecemos por el control RC. Puedes comprar solo el drone, o puedes comprar un combo que llaman el Fly More, o el Vuela Más. Ese combo viene con el control, con un par de pilas, con varias hélices. Si lo pueden comprar, lo recomiendo mucho más. Y, en todo lado, ves que puedes manejar este drone, con el celular solamente, incluso solamente con la mano. Pero, como te lo había dicho en todo el video, la aplicación a veces, no es tan exacta, porque ya sabes, tienes que poner tus dedos encima, de una pantalla totalmente plana. No es igual a poner tus dedos, sobre todo Justy. El alcance es bastante limitado, con solamente el celular, porque lo conecta por Wi-Fi. Y esto para mí es un otro, porque no es ni un contra, no es ni un pro, digamos que puede ser ambas. Es un pro, porque el control hace muchísimo más divertida la experiencia de manejar un drone. Tiene por acá un control en tipo de rueda, que permite manejar la cámara, botones para grabar, tomar fotografías, modo de fotografía, regreso a caso automáticamente, el modo de sport, entre otras cosas bien interesantes. Un contra es que el control, no es precisamente económico, un pro del control es que la batería, a diferencia del drone, le dura muchísimo. Acá la batería te puede durar, no sé, aproximadamente 10 vuelos, tal vez. Sí, la batería dura mucho. Hay algo que he visto en muchos videos, en inglés, en español, en foros, y es el cable OTG, para conectarlo al celular. Es este cable. Se conecta a esta parte del control. En este extremo, tenemos una conexión USB. Acá entonces conectamos el puerto USB, y este otro cable, lo conectamos al celular. Queda conectado de esta manera. Pueden ver acá, hay una serie de cables, que esto se vuelve, pues a veces muy complicado, no te puedes enredar. Algunos foros y algunos videos, hacer esta conexión por cable, hace que la transferencia de video, sea mucho más rápida, que si no utilizaras el cable. Hay otras personas que afirman, que la transmisión de video, es casi similar, y si tiene alguna diferencia, debe ser por milésimas de segundo. Yo haciendo la prueba en especial, me he dado cuenta que sí, efectivamente, la diferencia de transmisión de video, sin el cable, es mínima. La velocidad de transferencia, es similar, por lo menos a ojo, con el cable, o sin el cable, entonces últimamente, lo he volado, sin el cable OTG. Es muchísimo más fácil, ¿no? No hay el cable, no está el desastre, no está el que te enredas. Si de pronto mueves mal el brazo, o desconectas el cable, es también un problema, mientras estás volando. Entonces, me quedé por la conexión Wi-Fi, que es conexión Wi-Fi, al control. Este es otro punto, que se los voy a dejar ahí, para que lo piensen, ¿no? Para que lo mastiquen. Un dron, por lo menos de la marca DJI, tienes que tener un teléfono, en la mayoría de los casos, para poder monitorear el video. Ese teléfono, que vas a utilizar, para monitorar el video, en tu aplicación DJI, no puede ser cualquier teléfono. Tiene que ser un teléfono, por lo menos de gama media, a gama alta. Un teléfono, de gama baja, normalmente no acepta la aplicación. Tal vez, eso es algo, que algunas personas, no tomen a consideración, al momento de comprar un dron, y es que van a necesitar, un teléfono, que soporte la aplicación. Por lo que, comprar un teléfono, de gama media, a gama alta, obviamente, aumenta, los gastos, de este equipo. No es un contra, ni tampoco es un pro, porque bueno, si ya tenías un teléfono, de gama alta, o de gama media, pues bueno, ya para ti fácil. Otro punto, que me gustaría hablarles, es sobre el control. Este control, cuando lo compras, viene en una caja, y cuando lo sacas de la caja, pues bueno, queda sin protección. Estos joysticks, estas palancas, quedan sin protección, cuando los metes en una maleta, pues bueno, hay peligro de que se dañe. Hay unos protectores, que otras marcas, no de J.I., sino otras empresas, han hecho, y han vendido. En países como Estados Unidos, pues me imagino, que esos accesorios, son fáciles de encontrar, y muy baratos, tipo que vas al centro comercial, y lo compras barato, ahí con la tarjeta de crédito, en par dólares. En Colombia, es otra cosa diferente, porque el mercado, pues apenas está empezando. Este tipo de accesorios, que a veces son, digamos, muy sencillos, pero pueden ser útiles, a veces son muy costosos, acá en Colombia. Me ha tocado, lo he visto en internet, incluso 50 mil pesos, ese plástico. Por lo que yo opté, pues por hacerlo de la manera, pues, la que, el que no se vara. único porque había quedado, de la caja, en donde venía envuelto, pues, lo que hice fue, lo convertí de esta manera, y, me quedó, perfecto. Para que no se me, dañen los controles, ni los joystick, bien, no me costó nada, no me costó 50 mil pesos, ni nada. Como les decía antes, es un equipo que también, te permite introducirte, en el mundo del drone, descubrir si es algo, que te puede gustar, si es algo, que puede ser un hobby, o si definitivamente, no es para ti. Es un equipo, que puedes utilizar, como juguete, un juguete costoso, pero también, es un equipo, que te permite, adentrarte un poco más, en el mundo, de los drones, de la cinematografía, eso ha sido para mí, y también, ha llamado muchísimo, mi atención, o otros equipos, digamos, más grandes, más robustos. Para mí, la conclusión final, de toda esta experiencia, de utilizar un drone, volarlo, y es como la tecnología, está dentro de la humanidad, hoy en día, tan notoriamente, estos equipos, los han llamado, equipos de consumo, drones de consumo, que quiere decir, que muchísimas personas, los han comprado, desde profesionales, de la fotografía, desde profesionales, de muchos campos, en arquitectura, en la industria agraria, han sido equipos, que se han introducido, en muchos aspectos, económicos, y sociales, del mundo, equipos, que también, son comprados, por personas, comunes, para usos comunes, como tomarse, una foto, ellos, o una foto, con su familia, en su paseo, para divertirse, un rato, y volarlo, por el parque, mientras pasean, el perro, o juegan, con sus hijos, lo que para nosotros, como especie, como sociedad, nos ha también, cambiado, el espectro, nos ha ayudado, a ver el mundo, desde arriba, desde los cielos, como los pájaros, estar un poco, más cerca, de la tecnología, del futuro, del año, del siglo XXI, díganmelo a mí, yo cuando estaba pequeño, quería un carro, a control remoto, y nunca lo tuve, comprarme un dron, Dios mío, eso fue como, el sueño, hecho realidad, al estar grande, y para terminar, este video, de mis conclusiones, sobre, haber experimentado, con este equipo, es que, sí, para mí, ha sido, bastante divertido, bastante gratificante, entretenido, he podido compartirlo, con las personas, que me siguen, en mi canal de YouTube, a los cuales, también les ha gustado, muchísimo, entonces, ha sido, buenísimo, para mí, en muchos aspectos, me he vuelto, un aficionado, del tema, de los drones, entonces, seguiré, experimentando, con este, y con muchísimos más, por muchísimo tiempo, eso es todo, por este, video especial, sobre mis opiniones, y conclusiones, de este, DJI SPAC, si te gustó, este video, te recomiendo, tu dedito arriba, también, déjame acá, tu comentario, sobre tus opiniones, de este, drone en especial, gracias por estar acá, gracias por suscribirte, al canal, yo soy Juan, y nos vemos, en un próximo video, ¡Opa!